Dessert Tilda Let's go, vamos Dessert Tilda Dessert Tilda Ok, ok This is a special announcement Este es el momento de bailar Todo el mundo con la mano arriba Francesca Maria J.C.O. Jesus Ant Scholars Dancer said on Tatatatatata Tataatatatata Let's go come on Tatatatatatata продукция amen Bet you came cholera party I always ti Surrey I'm a nos socks on Y ahora suelta el pelo, ven dale sigue mi juego Ven dale zumba sin miedo, no lo dejemos pa' luego Yo súbeme la mano arriba, dance with me Put your hands up baby, to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Put your hands up baby, to the left now baby Dale dale, que no pare, dale 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 pa' arriba, dale pa' abajo, mueve la cintura y dale pa'l lao' Síguete moviendo duro con fuerza y que no te detengan este workout Sígueme en el paso, baila conmigo, pégate a mi, bien apretado Sube los djs, prendan las luces y que no quede nadie viene apagado Y ahora suelta el pelo, ven dale sigue mi juego Sing it if you know the word, dance until you lose control Ven dale zumba sin miedo, no lo dejemos pa' luego Yo súbeme la mano arriba, dance with me Put your hands up baby, to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Put your hands up baby, to the left now baby Dale dale, que no pare, dale dale Tallulness kick, jump, jump TERUANDROID los más que saben de botones stop ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!